Una alegría como director del Instituto Cervantes saludarles y agradecerles su presencia en este acto importante para nosotros. La admiración que en esta casa se siente por José Balza ya ha quedado reflejada en el acto de delegado que acabamos de celebrar. Muchas veces los elogios son forzados por las convicciones, pero en este caso, José, los elogios son realmente sentidos y ciertos. Y para nosotros es un honor recibirte y poder celebrar este acto en tu homenaje. Vamos a asistir a la proyección de un vídeo y después contamos con la presencia y también es una suerte de la escritora Almudena Sánchez, que va a mantener una conversación con José Balza y después con la presencia de Clara Sánchez, actriz, que nos va a hacer la lectura de algunos textos del escritor homenajeado. De manera que primero veremos el vídeo y después, sin transición y sin nuevas presentaciones, pues Almudena Sánchez estará encargada junto a José Balza de comenzar el acto. Gracias de nuevo por su presencia y vamos a disfrutar de esta suerte de literatura, de lectura, de palabra, gracias a José Almudena y a Clara. Yo pensaba antes que la vida entera de cada persona era una novela y ahora me he dado cuenta que, al contrario, la vida está llena de relatos breves o largos, cuentos, y que pasamos la vida o siendo un cuento o escribiendo un cuento. ¡Gracias! 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 Ana Magdalena, ejercicio narrativo. Los ojos claros de la joven cantante lo han seguido con interés desde hace meses. Es muy fácil hacerlo allí, en la corte de Coten. No posee una figura atractiva como las de esos galanes tan acicalados que la abordan y hasta algunas de sus compañeras, al notar su curiosidad, lo han tildado de viejo. En efecto, ya pasó los treinta y enviudó recientemente. Además, debe cuidar de unos cuantos hijos. ¿Qué cosa en él puede atraer a la mujer grácil y exitosa? Nadie le creería, pero esta señorita vil que se ha fascinado a tal punto que le costaría discernir cómo ocurrió. En principio cree que se debe a la sobria gentileza del maestro de música, admirado por autoridades e intérpretes, o a la aura equívoca que le produce su edad. A ella, fresca y deseosa, le encantaría conocer su sabiduría amatoria. Pero decididamente lo que más la atrae es aquella naturalidad con que el hombre afronta cada día a los músicos, la manera en que corrige, cambia, elimina sonoridades atractivas y porque todo cuanto él hace, le parece cantábile. Es la primera en celebrar y transmitirlo con entusiasmo cuando el maestro le ofrece matrimonio. Se casan en diciembre. El clima, un primer hijo, una valiosa oferta de trabajo para él desde el Actip, hacen olvidar a la muchacha su creencia de que fue ella quien lo sedujo y quien lo conduce a estos días de éxito. Él es incansable y sólo ella podría dar testimonio de eso. Duerme profundamente y unas seis horas siempre, por muchas razones. Compone por momentos con aceleración o permanece hasta medianoche en lentas y complejas piezas. Viaja un poco, discute con los gobernantes o autoridades religiosas cuando es necesario. Recibe discípulos que pueden permanecer en casa temporadas, es visitado por otros compositores, etc. Pero es ella quien resuelve sin dar señales de cansancio esa incesante actividad. Además juega con los niños y les enseña música. Lo que carece de comparación son las noches o los momentos en que su energía se entrega a ella. El cuerpo vigoroso la rodea con presión y ternura. Sabe desdoblarse como si fuera ella misma. Despierta sus profundidades y la eleva en mil fuegos totales. Así transcurrió una década y diez veces. Ella ha concebido. Llegará a suceder en otras tres ocasiones, aunque sólo seis niños superen la infancia. Como también él trajo los hijos de su primer matrimonio, casi todos integran una familia de músicos. Poco después de la boda, él le obsequió un grueso y elegante cuaderno en el que dejó una de sus partitas. Y allí, Ana Magdalena fue anotando algunas de las melodías que amaba y había cantado en la corte. También otras obras de él. A medida que crecían, los niños lo utilizaban y muchos amigos, Haas, Stussel y otros, les dedicaban obras a la pareja. Cuida muchísimo su cuaderno. Ha hecho grabar en relieve sus iniciales y la fecha de 1725. Está cubierto por pergamino de verde pálido con los bordes de las hojas doradas y se cierra con cintas de satén rojo. Trabajar o jugar con él, ella toca el clave para algunos invitados, para los niños y en ocasiones luce su voz de mezzo, fue llevándola de manera gradual a transcribir partituras que él necesitaba limpiar. No lo advirtió al comienzo, ocurrió durante veinte años o más, pero sin duda, y se reía al reconocerlo, su mano imitaba la letra del amado, los signos suyos. Para Ana Magdalena el idilio dura treinta años que le parecen breves horas. Reconocido y admirado, él muere en la plenitud de los sesenta y cinco. Ella lucha por los hijos y por las sobras que dejaba y, sin advertirlo, va quedando aislada, desechada en habitaciones humildes. Todos la han abandonado y algunos de sus hijos carecen de capacidad para defenderse. Una mañana de marzo, dentro del frío que corre hacia la primavera, ella vuelve a repetirse, no con palabras, esas me las has prestado tú hoy, en este marzo cálido del trópico. Ella vuelve a repetirse lo que tantas veces sintió. En el miserable dormitorio, con hambre, pasa la mano sobre el cuaderno, hunde los dedos en el paquete de partituras. Todo lo que aún puede vender a buen precio y que, a pesar de la pobreza, prefirió conservar cerca de sí para siempre. De entre las joyas extrae algunas muy deterioradas. Mira las hojas atentamente, como otras veces, hasta que logra escuchar su sonido. Ella cree cantar, pero balbucea. Sí, es la cantata de su amor. La compuso él durante las primeras semanas del matrimonio y durante años, entre ambos le fueron añadiendo o cambiando fragmentos. Rosenbit cantate, la llamaba Johan. Lights bit, decía ella. Mil veces la interpretaron juntos, seguros de su felicidad. Y Ana Magdalena sigue comprendiendo hoy, durante su última mañana de marzo, que en ese sonido está el cuerpo de él, fundido al suyo, tal como lo realizaba cuando, al copiar la música, ella transfiguraba sus signos en los de él, hasta convertir todo en una misma escritura. Bueno. Pues déjame decirte algo. Buenas tardes. Déjenme decirle algo y sobre todo a Clara. Obviamente esa es una anotación, un ejercicio que me vino a escribir porque una gran pianista venezolana llamada Elizabeth Guerrero se enfurece con una furia extraordinaria cada vez que piensa en Ana Magdalena Bach, que es ella. ¿Por qué los hijos que llegaron a triunfar en Londres y en diversas partes la abandonaron? La dejaron sola y murió de hambre. Pero ella nunca vendió lo que le podía dar dinero. El cuaderno, que es el cuaderno de Ana Magdalena. Y allí están esas partituras que ella había transcrito y en la que se fundía la escritura del propio Bach con la de ella. Tu lectura ha sido... No hay palabras. Ha sido maravilloso. Muchas gracias, Clara. Bueno, hola a todos, a todas. Es un honor para mí estar aquí junto al gran José Balza, al que he leído con admiración y al que he tenido la suerte de conocer a través de Juan Carlos Méndez Guedes, que me ha instruido sobre ti, que me ha hablado de ti y que, bueno, estoy encantadísima de compartir espacio aquí contigo. Mi admiración lleva flotando en el aire desde que he entrado en el Instituto Cervantes hacia ti, así que eso es lo primero que quería decirte. Gracias al Instituto Cervantes por dejarme asistir a este evento y por dejarme disfrutar de este evento junto a José Balza y gracias a vosotros, a todos los que habéis venido. Bueno, he pensado que lo mejor es que tengamos una charla sobre tu literatura, tu poética, sobre los ejercicios narrativos, ¿no? Y lo primero que te quería... Bueno, lo primero que he sentido al leer los ejercicios narrativos ha sido una gran dosis de profundidad en tu obra, ¿no? Lo que he sentido ha sido la profundidad dentro de la profundidad. Dicho este, José Balza es un escritor, un maestro de las sensaciones, ¿no? Y lo de lo que ha leído Clara, Ana Matalenaba, yo conocía la historia, pero tú lo haces que tenga muchísima más intensidad, ¿no? Y la mezclas con la música. Al final la escritura y la música son una cosa en sí misma. ¿Cómo integras las artes dentro de tu literatura? Y también esa profundidad de la que he hablado, de las sensaciones. Empieza, si quieres, por donde prefieras. Es una pregunta amplia. Bueno, también, que no lo he hecho porque la emoción era muy grande, habiendo escuchado a Clara, es agradecer al Instituto, a mis cómplices secretos y visibles también del Instituto, al maestro García Montero, poeta que admiro y que memorizo en ocasiones, muy mal memorizado, por cierto. A ustedes que han venido, amigos queridos, y bueno, a ti, Almudena, por haberte arriesgado y soportar esos ejercicios. Oye, yo creo que la fusión la ha hecho Clara. Es ella quien ha convertido el texto, al fin y al cabo, la literatura es como una roca que está allí, en el texto, en la página fría, no sé, a la deriva. Y será un lector quien le dé la calidez. Tú lo sabes porque eres cuentista y novelista y sabes lo que es eso. Y es el lector quien le va a dar la calidez. Y ese lector puede ser cualquier persona o un ser excepcional, como acaba de ocurrir ahora y darle vida al texto. Lo de la sensación o sensorialidad de la escritura no es más que una... es un humilde y sencillo esfuerzo o trabajo para que el personaje viva, para que él adquiera vida. Entonces uno va imaginando, en mi caso, cómo serían las palabras, de dónde saco las palabras comunes que todos tienen, pero de dónde extraigo algunas para darle la piel o la fuerza del recuerdo, etc. Es una tarea, vuelvo a decir, que tú conoces o vas a conocer mejor, no sé. Y que tiene que ver con simplemente vivir y respetar al personaje que inventas o que existe. Yo casi nunca tomo un personaje histórico, no me gusta más bien o la gente normal o inventar unas personas. Sí, casi nunca lo hago. También quería señalar tu humildad al llamar a estos... son cuentos o relatos, pero ejercicio narrativo. Es decir, van más allá del cuento, van más allá del relato, pero es humildísimo, por tu parte, llamarlos así. Porque tienen una fuerza, vamos, arrolladora, tienen esa profundidad selvática también de la que ha hablado Juan Carlos Benet-Gederz antes allí, en la entrega. Y no sé, fluyen, ¿no? No sé si las condiciones en las que te criaste, la condición geográfica, habrá influido en tu escritura. Supongo que sí, ¿no? Pero sí que hay algo, bueno, de esto de humildad y de fluir, de fluir en tus relatos. Sí, 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 es posible. Bueno, la designación de ejercicios narrativos la tomé de Guillermo Meneses, un gran autor venezolano, que una vez la utilizó, pero también la olvidó o la desechó. Y como yo llegué a conocerlo, alguna vez le pregunté, mire, Meneses, usted va a seguir trabajando ejercicios narrativos. Y él ni se acordaba que había escrito un ejercicio narrativo. Así que yo rápidamente tomé la designación y con ella he designado todo lo que escribo, sea ensayo, sea lo que se llama novela por allí, que yo no llamo novela, y los relatos, que también son como ejercicios, que también son como cuentos, etc. Entonces, el ejercicio es como una… cuando comencé a hacerlo, que yo tenía 20 años, o no sé, 19 o 18, el canon de lo que debe ser una novela en América Latina, una novela realista, una novela galleguiana de Rómulo Gallegos, etc., era impositivo. Tenías que cumplir con las normas de lo que debe ser una novela o un cuento. Y a mí me parecía que eso era como una cárcel. Así que traté de hacer ejercicios, como la palabra lo dice, en los que yo podía empezar por cualquier parte o terminar la historia como quisiera. Era una búsqueda de libertad. Lo que acabas de decir, y que Juan Carlos Méndez ha sugerido también, puede ser cierto que al haber vivido a la orilla del Orinoco, bueno, me ha hecho cómplice del agua, de las grandes aguas, son kilómetros y kilómetros de agua. El río llega a tener 22 kilómetros de anchura, así que es muy natural que yo viva desafiado por el río. Y esa afluencia, esa rapidez con que el agua pasa, bueno, puede tener también algo que ver con lo de ejercicio. También haces, o yo noto, una exploración con el lenguaje, ¿no? Dentro de tus propios ejercicios hay siempre una especie de metaliteratura. Yo no sabría si te gusta ese término, pero sí que veo una exploración en la que al final todo desemboca en las palabras, en la forma de interpretar las palabras, en la doble dimensión que tienen las palabras, en lo simbólico. Sí que he notado como esa búsqueda de la percepción, pero de una percepción con el lenguaje que supere la percepción formal del lenguaje, sino que vaya más allá, ¿no? Que todo vaya más allá, que se esté leyendo como si no hubiera palabras. Esa es… Que estuviera leyendo como si… Como si no hubiera palabras. Ah, pero ese es el mejor elogio que me haces. Que el lenguaje se vuelva invisible. Sí, 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 sí. Ah, bueno, oye… Es totalmente invisible. He sido otra vez premiado esta tarde. Sí, es una aspiración que me gusta y gracias. Sí, que el lenguaje no, siendo muy exacto, siendo preciso y probablemente muy personal, no interfiera con el lector, que esté allí como una transparencia o como algo neutro. Sí, eso me gusta y me parece muy bien. Oye, no le toca a Clara… Sí, ahora Clara Sánchez pasará a leerle. Enlace. Sí, sí. Sí. Enlace. Azael Ibáñez. A pesar del tiempo, aún caigo en la ansiedad vivificadora y densa que surge al contacto con los estudiantes. Siempre concebí cada hora de clases como un castillo de mil puertas que únicamente sirven, todas a la vez, para entrar o salir. Entre mis alumnos han predominado ingenuos, creyentes e incapaces de imaginar. Alguna vez, para cierto examen, recomendé variadas bibliografías, es decir, diversos exámenes, múltiples acercamientos al tema. Y entre cada grupo de estudiantes y de textos recomendables, deslice, como tributo a Borges, un autor imaginario y un libro falso. Ese día, el menos audaz de ellos no solo eligió precisamente este volumen, ficticio para mí, sino que centró el examen en una síntesis de aquel libro, en una adaptación del mismo y luego en el establecimiento de principios que solo de allí podrían extenderse. Antes de su propia firma, el alumno indicó una cita textual. Nadie se ha enterado hasta hoy. Ignoro si mi invención coincidió con algo real. No quise saber si el alumno creó una teoría y un autor para no decepcionarme, decepcionarse, o si, asombrosamente, él era, va a ser, el misterioso autor de la ambigua bibliografía. Sahel Ibañez se enfureció conmigo por haberle dedicado ese relato. Dice, en enlace, en los ejercicios narrativos, escribes, bueno, escribes, siempre concebí cada hora de clases como un castillo de mil puertas que únicamente sirven, todas a la vez, para entrar o salir. Eso ya es una poética como escritor, como narrador, ¿no? Para ti la escritura es un lugar donde hay puertas que se abren, se cierran. ¿Cómo definirías tu escritura? Aparte de ser un poco inexplicable, porque tu escritura es orgánica e invisible, pero ¿cómo la ves tú desde tu punto de vista como autor? Qué preguntas difíciles hace esta chiquilla, ¿no? Allí en ese texto se le hace un homenaje a Jorge Luis Borges, que está presente, pero esta frase específicamente es un secreto atributo a uno de mis dioses, a Baltasar Gracián, porque es Gracián quien dice que la escritura o la vida es un castillo sin puertas, no tiene puertas, estamos como encerrados en nuestra propia vida, uno de esos destellos de Gracián extraordinarios que deslumbran. Y yo quise más bien decir lo contrario, decirle a Gracián, mira, yo creo que estás equivocado, yo creo que el castillo de nuestra vida tiene mil puertas y esas puertas de una vez sirven para entrar o de una vez sirven para salir, nunca para entrar y salir, sino o entras o sales. Esto que tú lo ves allí como una poética me sorprende, pero yo creo que es Gracián a quien hay que darle el crédito. De todas formas, son como puertas rotatorias las tuyas, es decir, muchas veces la puerta sirve para entrar, siempre es como la sensación positiva de la puerta, la de entrar, la de salir parece como que te han echado y tú lo ves eso como algo positivo, a ti te veo un autor positivo, que transmite belleza, un cierto tono agridulce a veces, pero que no cae jamás en la tristeza, o sea, siempre está lo bello en tus textos, la belleza está iluminada, incluso la puerta, la puerta de salida tiene esa belleza. Bueno, hoy me das dos nuevos regalos. Esto de ser un autor no infeliz, efectivamente tienes toda la razón. Y lo segundo es la puerta giratoria, que cuando yo lo escribí, pues no se pensaba, y Gracián menos, es una puerta giratoria, pero tienes toda la razón, sí, de acuerdo. Bueno, y eso hace que la roca, que es la escritura, se matice, viva y cambie, ¿ves? Sí. Hay mucha reflexión también en tus textos, pero es una reflexión siempre poética, lírica, una reflexión, yo diría mundana, o sea, es una reflexión de paseante calmado que ve el mundo, que lo observa y lo interioriza, muy interior, pero a la vez muy fluido. ¿Qué lugar ocupa la reflexión en tus textos? Estoy de acuerdo contigo en que hay mucha gente mundana del mundo, quiero decir, que va por el mundo observando y captando, sí. Y al fin y al cabo el mundo es el único enigma que tenemos. Aunque las religiones propongan una metafísica o lo que sea, pues hay que conformarse con lo que somos. Y lo que somos y lo que nos rodea es suficientemente enigmático para desafiarnos a cada momento. Por el tiempo, etcétera, sí. Estoy de acuerdo. Bueno, pues ahora Clara Sanchís pasará a leer el ejercicio narrativo Decisiones. Era un ser natural acostumbrado a que las palabras se correspondieran unas con otras y con las cosas y los hechos. Por ejemplo, el perro es un perro, pero entró al lugar de la gran ciudad donde todo está desierto. Kilométricas rutas vacías, parques posibles. Sin embargo, en su vestimenta llevaba los controles necesarios. Sabía que debería emplearlo si se negaba a creerlo. Gastó algunas horas en aquella excursión por la nada, aunque tampoco lograba precisar el tiempo empleado para ello. Después, algo agotado. Presionó el primer botón y las calles se poblaron con miles de personas, diferentes o parecidas a este ser, como siempre. Apretó en otro punto y los edificios surgieron radiantes, con su arquitectura audaz y desconcertante. Las tiendas, los avisos encendidos, las pantallas públicas. Los grandes cubos vacíos vibraban espléndidos, acogiendo a miles de transeúntes o habitantes. Tocó otro renglón, árboles y flores en los parques. Con cierta desconfianza, pero tranquilo, aceptó que la realidad estaba contenida en sus deseos y decisiones. Este ejercicio narrativo me ha llamado bastante la atención porque es como un mensaje sobre la realidad. Es decir, ¿dónde está la realidad? Está dentro de nosotros, está fuera, está en el lenguaje y me parece aquí que hay cierta filosofía sobre el mundo. Es decir, empiezas pensando que el perro es un perro y acabas dando la vuelta al texto diciendo, no, 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 el perro quizá sea algo más que un perro, sea el deseo que tú tienes sobre el perro o lo que te produce el perro, la sensación que te produce el perro. A ver, no sé cómo preguntarte esta pregunta, pero yo te diría, tu escritura se mueve dentro de los márgenes del lenguaje. Es decir, huyes de las obviedades, de la frase, sujeto, verbo, predicado, de esos lugares comunes del lenguaje. Bueno, empleaste la palabra más peligrosa que hay en el mundo, filosofía. Bueno, me encanta esa palabra. Es posible que ese relato tenga que ver con la filosofía. Yo soy muy ignorante de filosofía, la amo profundamente, la sigo. Pero el relato es más elemental de lo que puede parecer, es más sencillo. Es ese contacto con lo inmediato, permanentemente, y a la vez es como un texto del futuro. De si en el futuro alguien va a producir la realidad a capricho, con botones electrónicos. Yo creo que ya hay un poco de esto, ¿no? Sí, pero me gustaría pedantemente decir que sí, que es un texto próximo a la filosofía. Ojalá, pero prefiero pensar que es un texto de contenidos ambiguos. Para mí está próximo. Bueno, yo tampoco soy ninguna erudita, ni estoy en, digamos, empezando a publicar mis primeros libros. Entonces, pero sí que yo veo un regusto filosófico, bueno, generalmente a tu obra, pero en este ejercicio narrativo de decisiones, no sé, veo algo filosófico. Bueno, pero muchas gracias por explicármelo todo. Yo te voy diciendo un poco cómo he sentido tu obra, que creo que es lo interesante, cómo la he percibido. Bueno, también somos generaciones distintas, entonces a mí que me hayan llegado tus ejercicios narrativos con esa… Bueno, me han llegado como si los escribiera un joven de mi edad. Quiero decir, aquí hay una contemporaneidad total. Almudena, Almudena, perdóname. Antes hiciste una magnífica corrección de mi cuento, de las puertas, y dijiste que eran las puertas giratorias. Y ahora me dices, ¿para ti qué es ese relato? Te pregunto yo. Considera que lo hubieras leído de cualquier gente anónima, no te importa insultarme, di lo que quieras. Pero ese relato, ahora estoy curiosísimo por ver. No, quiere decir, yo me refería no a cualquier persona, sino a la contemporaneidad que tiene ahora mismo, como si se hubiera escrito, digamos, este año o hace cinco años, o que tienen como una actualidad total. Es decir, que van a pasar, digamos, va a pasar el tiempo y se van a poder leer estos relatos, van a perdurar. Es a lo que me refería un poquito. Ah, pensé que estabas pensando en el botón que él toca para que la realidad se produzca. No me importa. Es que hay hasta aquí futuro, no sé, hay muchas cosas. Te quería también comentar el tema de la atmósfera, pero mejor que lea Clara Sanchís, el próximo ejercicio narrativo, que es Los peces del fuego. ¿Cómo se llama? Los peces del fuego. Los peces del fuego, sí. Ese es el... Los peces del fuego, ejercicio narrativo. Fue la India Santiago quien le pidió a Miño, su marido, no decir nada. Ambos habían quedado aterrorizados. Pescaban como siempre cerca de la barra en la densa madrugada, cuando sorpresivamente creyeron ver los ojos de un inmenso animal que venía hacia ellos, bajo el agua. A lo lejos una mancha blanca que debía ser capure efecto de las estrellas. Y ellos en medio del río infinito, tan manso a esa hora que casi permitía sentir el movimiento de los cardúmenes, pescaban como siempre y de repente, a gran velocidad, quizá desde allá, desde el mar, algo iluminó las aguas. Quedaron atónitos y en pocos minutos dos ojos brillantes, hipnóticos, se acercaron. Andaban en lo profundo. Gritaron para ellos mismos. Pensaron en abandonar la piragua, en lanzarse al río. Pero no hubo tiempo de nada. Por debajo, la trompa del animal, con sus focos poderosos, iluminaba peces, pedazos de árboles, polvo, espuma. El animal pasó rapidísimo, dejándolos de nuevo en la oscuridad. Era marzo y las aguas del Taicas relucían como vitrales. Meses después, bajo una tempestad que duró casi dos días, Domingo Ordaz y sus hermanos salían en su fuerte curiara hacia el otro lado de las costas, por Manamito, para las faenas del ganado, poco después de medianoche. De repente, los ojos encendidos de un animal gigantesco parecieron fijarse en ellos. El monstruo estaba en lo hondo, dormido cerca de la orilla. Despertó, rugió bajo el aguacero y se retiró violentamente. Las aguas alrededor de los hombres se convirtieron en un enorme remolino. Ellos sí hablaron. Las poblaciones de la selva quedaron a la expectativa. Fue el año de la creciente más terrible en la región. Casas y animales, niños y muebles arrastrados por el diluvio, lluvia incesante, días convertidos en noches. Poco después, aparecería aquel hombre blanco, de rígidos ojos verdes, que fue considerado como mudo. Vivió en Manamito y Pedernales, después en Macareíto. Como nadie había seguido sus mudanzas, en esta población ya hablaba un raro español mezclado con Guarao y compró una casa discreta. Se dijo que había traído una indiecita desde Capure, que tal vez le había quitado la mujer a Miño. Sebastián Gil, azarístico lector en la selva de Suey y de Verne, me contó la historia décadas después. Sebastián había enseguecido y escribía sobre asuntos éticos. El insomnio y las sombras le devolvían una lucidez política implacable. Mientras tomábamos un café en su cuarto, narró con pausas y risas nerviosas. Sí, en aquella época él se disponía a estudiar derecho y a redimir las tierras indígenas maltratadas por los políticos. Supo la historia simultáneamente, contada por cada testigo en las diversas poblaciones del delta por donde andaba. Entre el susto de Miño y el escándalo formado por los Ordaz deben haber transcurrido tres años, de 1943 a 1945, confirma Sebastián. No eran peces de fuego, sino submarinos alemanes que iban hacia el sur, quizá hacia Argentina. El hombre de Macareíto, un nazi, murió sin que yo hubiera podido hablar con él. Fabián a la India me confesó una vez que él disponía de armas y de cosas extrañas. Dientes de oro, joyas, huesos, trajes, un tesoro. ¿Por qué no comenzamos a buscarlo? Sugirió. Maravilloso. Te iba a hablar, si te parece bien, de las atmósferas en tus ejercicios narrativos. Hay una frase que aparece en el siguiente ejercicio narrativo que le da a Clara Sanchis, que es teléfono, en el que señalas, como si todo estuviese ocurriendo dentro de la niebla. Para mí, tus ejercicios narrativos es como si estuviesen ocurriendo dentro de la niebla. Tu escritura está dentro de la niebla. ¿Es importante para ti la atmósfera dentro de las narraciones? Sí, claro, por supuesto. Claro, me gusta rodear los personajes, como ustedes acaban de ver, en casi todo lo leído. Ana Magdalena, al fin y al cabo, se vislumbra que manejaba las partituras, que había tocado, que había tenido hijos. Hay toda una atmósfera, elementos externos que la definen a ella y que dan la fuerza de ella como personaje, creo yo. Y el chico a quien se le pone el examen especial, que lo convierte en obra propia, también está el aula y una cantidad de elementos. Y en este relato, el ambiente es predominante, para que el río y las tormentas y los ojos del submarino parezcan un pez. Me interesa la atmósfera. Lo que me llama la atención es tu percepción, que es un poco nublado. Un gran crítico de música norteamericano, cuando escuchó a María Calas cantando, dijo, ella tiene una voz nublada. Y es cierto, los agudos de la Calas no molestan, tienen una tersura, una cosa. Así que sigues elogiándome, Almudena. Me gusta mucho eso, me gusta mucho eso de lo nublado de la escritura. Debe ser verdad. Tienes una voz narrativa nublada, nublada como María Calas. He leído entrevistas que te han hecho recientemente, una en El País, en varios medios, y me he fijado en esto que has dicho, lo que dicen los periodistas, que dicen los escritores, que a veces no es exacto lo que hemos dicho, pero lo reproducen a su manera. Nada me deja sin dormir, pero tengo un sueño recurrente. Estoy en una ciudad extraña, perdido entre sus calles. Es sin duda una reminiscencia de ese laberinto infinito de ríos, que es el delta del Orinoco. ¿Qué importancia tienen los sueños en lo que escribes? ¿Los utilizas? ¿Cómo los percibes en tu proceso creativo? Pues fíjate que duermo mucho y muy bien, y demasiado, y casi nunca sueño, de verdad. Pero sí me ocurre cada cierto tiempo despertarme en la madrugada muy angustiado, porque he llegado a una ciudad desconocida y estoy perdido. No recuerdo en qué lugar vivo, cómo se llama la ciudad, qué idioma debo hablar allí. Es una cosa muy extravagante y muy dura. Sí he tenido ese sueño fuerte. Y este día hablaba con este chico y él mismo, porque estábamos hablando de él, hablaba del río. Me vino la asociación de que pudiera haber algo con los inmensos, infinitos caños del delta del Orinoco. Bueno, donde son 40.000 kilómetros de caños, unos siguiendo los otros, está el centro que es el Orinoco, pero al fin y al cabo todos los afluentes son Orinoco también. Y es facilísimo perderse, extraviarse en medio de esa selva. Los baqueanos, como dicen allá, la gente que sabe no se pierde. Pero yo estoy seguro que si condujera una piragua, una curiara, me perdería, porque es imposible. Todo es como igual y la infinitud del agua es extraordinaria. Si es un sueño recurrente, no sé las claves. A lo mejor tiene que ver con mi propia escritura, que está perdida. Sí, yo noto un poco así. Claro, además es un río que tendrá que desembocar en muchos... Yo no he estado, he intentado interpretar tu escritura a través de una foto del delta del Orinoco. Digo, igual si veo las fotos, me sumerjo más en sus escritos. Y no sé, pero debe ser algo bastante impresionante, ¿no? Lo es. Criarse en un lugar así, con tantas profundidades, tantos niveles de agua, tanta frondosidad, serpenteante, supongo. ¿Cómo no? Bueno, pero también las grandes ciudades tienen algo de este laberinto, ¿no? Sobre todo cuando uno llega por primera vez a una ciudad. El sentido de la orientación todavía no funciona, la brújula, y es como un laberinto. Muy interesante. Pues ahora Clara Sánchez nos leerá ya el último ejercicio narrativo, que es el denominado teléfono. ¿Teléfono? Es una interrogante. Es una interrogante. ¿Teléfono? 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 Ejercicio. No podía discernir si había llamado o si estaba respondiendo, envuelta por la penumbra de la tarde o del amanecer. Lo único firme eran las voces de ambos, la suya y la de su padre. Aquello era imposible, lo sabía. Pero continuaba interrogando, respondiendo con ansiedad. ¿Durante cuánto tiempo se prolongaba el vínculo sonoro? Parecía eterno porque la voz de ella se extiende no solo en el aire, sino también en sus manos agitadas y en las posiciones de su cuerpo que puede estar de pie o sentándose. Y porque las palabras surias y las de él surgen, pierden intensidad, se esfuman como si todo estuviese ocurriendo dentro de la niebla. Quizá al comienzo hubo alegría y sorpresa, pero de manera gradual aparece la inquietud, cierta ansiedad al advertir que todo es imposible y después, francamente, angustia. Para entonces quiere aferrarse al sentido de la conversación, al mensaje que llega tan claro y escucha, tratando de no interrumpir, pero haciendo suyos los vocablos, repitiendo las sílabas hasta un punto en que pudiera haber notado que nada oye. Aunque no es cierto, la voz de su padre es la de siempre, nítida, amada, sabe, cree saber que hay un ascenso en su emoción, tal vez determinado por la incertidumbre de la situación. Está a punto de llorar y se niega a hacerlo. Lo más importante es cuánto escucha, no su afecto. Así se entrega al sonido único y capta todo, pero su tensión es tal que llora y el llanto humedece sus mejillas, la mano, las palabras, tanto que éstas desaparecen como líquido en la bruma del instante. Cuando despierta, estremecida, la hermosa mujer todavía cree que sigue hablando con su padre, muerto muchísimos años atrás. Aquí volvemos a tener la bruma del instante, ¿no? Esa sensación de nebulosa que lo impregna todo. Pero este es quizá el ejercicio que más me ha gustado y que me ha parecido más intenso. Y dice tanto en tan poco, ¿no? Y con esa primera frase no podía discernir si había llamado o si estaba respondiendo. Esa frase también de ida y de vuelta, como las puertas. Es todo una mirada hacia adelante, una mirada hacia atrás. Es como evocar el tiempo, pero también mirar más allá. ¿Qué importancia tiene el tiempo en tu...? Sobre todo en este, ¿no? En este está pasando un tiempo, pero no sabemos muy bien qué tiempo es. Porque ella está al teléfono, pero el tiempo es subjetivo, ¿no? Subjetivo para el personaje. Sí. El gran teórico ruso Bakhtin tiene una frase que me fue muy útil cuando yo lo leí hace 40 años, 50 años, no sé. Él dice que una narración, cualquiera que sea un cuento o una novela, es como cuando tú estás en una estación de trenes y te asomas y ves los rieles que están de un lado y de otro. Ves de este lado y ves de este lado. Pero realmente el único que sabe de la línea de los rieles, hacia allá o hacia acá, es el narrador. Es el que puede ver todo, porque el lector, como les acaba de suceder a ustedes, no saben lo que va a pasar en el relato, qué es lo que está ocurriendo. Y esta visibilidad que tiene el narrador es como el tiempo del relato. El narrador sabe del tiempo presente que se va a deslizar hacia un futuro, que será un pasado cuando el cuento sea leído, etc. Bueno, el tiempo es determinante en cualquier ficción, claro. A mí yo tengo una preferencia especial por elaborar el espacio, lo espacial. Ayer en Salamanca, Juan Carlos Méndez, creo, citaba una frase de la que no me acordaba, que dice que cuando predomina el espacio o algo así, el espacio no hay dolor. Nos sufrimos, aunque hayamos recibido un golpe fuerte de afecto económico, etc. Pero si estamos atentos al espacio que vivimos en ese instante, un café, la puerta, el rostro de alguien, se aleja el dolor momentáneamente. Claro, porque el dolor tiene mucho que ver con lo temporal, con el tránsito. Y esto creo que es necesario para que la ficción exista, ¿no? El tiempo. Y eso es una de las libertades que me permitían los ejercicios. Que el espacio, como hemos visto acá, predominara sobre el tiempo. El tiempo funciona cuando está terminando el texto. Pero yo prefiero que funcione lo espacial. Sé que lo estoy aburriendo un poquito, pero bueno. No, es interesante. Es muy interesante. Bueno, creo que ya hemos cumplido el tiempo. Entonces, os quería proponer que si queréis hacer alguna pregunta, si tenéis alguna curiosidad, con total libertad. Hola, un saludo al señor José de Balsa. Es un orgullo y satisfacción contar con su presencia aquí. Es una pregunta de reflexión. Bueno, tengo 16 años viviendo en Madrid y mucha gente me pregunta sobre la literatura venezolana. Y me cuesta, pues estoy bastante desfasado. Cuando llegué, pues éramos poquitos. Ahora estamos para tirar para el techo. Y yo tenía una idea obsesiva que tengo con la diáspora puertorriqueña en Nueva York, con la generación new yorican. Siempre pensé, si alguna vez tendríamos un equivalente en España. Usted conoce a los escritores y la calidad que hay aquí en España. ¿Será posible que tengamos una generación new yorican, venezuelican, aquí en España? ¿Podríamos causar ese impacto cultural y esa calidad? Me gustaría conocer su opinión sobre eso. Sí me entiende, ¿no? Bueno, me estás poniendo como en el caso de leer, un mago que puede leer más allá de la realidad. Me estás haciendo esa pregunta. Me gustaría tener esos poderes, no los tengo. Yo pienso que la literatura, aunque se afianza en lo inmediato de cada zona donde el escritor vive, realmente no tiene nacionalidad. Ella tiene lenguaje, vive en los lenguajes. Y allí transita en el pasado y en el presente. Así que bien puede ocurrir una literatura de gran riqueza, cuya raíz venga de Venezuela, aquí o en cualquier otro lugar del mundo. Bien, puede ocurrir. Pero puede no ser también. No soy capaz de vislumbrarlo, ¿ves? Todo indica que sí que hay mucho talento aquí en este momento, y en esta sala también, de talento de América. Y también talento de España. Y en ese caso yo no puedo discernir qué sería lo de América y lo español, porque el lenguaje es el mismo, las angustias quizá más fuertes en algunos países de América Latina, como el mío, pero la capacidad del lenguaje mismo para envolver la realidad, es imprevisible. A eso me refiero. ¿Alguien más? Adriana. Yo. Por ahí leí varias entrevistas, y escuché algunas entrevistas donde decías que, hasta que tuviste como cinco o seis años, creías que era hermano de los pollitos que estaban en el patio de tu casa y de los animalitos con los que convivías a diario. Sí. Y que escribías para diferenciarte de los árboles. Esa frase es muy poética y muy hermosa, pero podrías desarrollar un poco lo de escribir para diferenciarte de los árboles. Bueno, si recuerdas lo que puede ser la selva en América, que no tiene nada que ver con las selvas de Europa, o lo que es la vegetación, porque aquí predomina la civilidad sobre la vegetación. O están cultivados, o están calculados para ser trabajados, o están sembrados. Hay una dirección humana sobre lo selvático y sobre la vegetación. Es mi impresión. En cambio, allá, todo es abrupto, natural. Bueno, es una cosa alucinante lo que puede ser, lo que emerge de la tierra. En mi caso, habiendo nacido, bueno, hace bastante tiempo en el delta de Lorinoco, si hoy es salvaje y abandonado, política y humanamente, en aquella época era abandonado de la civilización venezolana. Era un lugar muy remoto, sin aviones, sin carreteras, etc. Allí estaba yo, una de las orillas del gran Lorinoco, con diez casas, y en tres de las casas, felizmente, había libros. Así que pude aprender a leer pronto y a leer ya literatura, no solamente a leer una página. Lo que me ocurría es que estábamos rodeados no solamente de vegetación, sino de animales. Eso lo he contado mucho. Por supuesto, un niño muy pequeño, de dos, tres años, yo no podía distinguir si el cerdo, el burro, las gallinas, eran ajenas. Yo pensé que ellas eran mis hermanos, igual que yo. Y una de mis hermanas, cuando sabía que iban a matar un morrocoy, ¿saben lo que es un morrocoy? Una tortuga, una tortuga, empezaba a llorar y a dar gritos, porque sabía que se la comía después, tranquilamente guisada. Pero el duelo era general y nosotros éramos pequeños y nos llevaba a llorar todos por el sacrificio de la tortuga. Entonces, sin ser San Francisco de Asís, era un poco como eso, ser hermanos de los animales de manera natural. En cuanto a los árboles, bueno, mira, he dicho en otras ocasiones que yo pensaba que amar el río Lorinoco era algo originalísimo, que solamente me sucedía a mí. Amar un río. Pero es que he leído en Homero, en la Odisea, como Tiro, una diosa se enamora del río. Y por eso es castigada, por supuesto. A mí nadie me va a castigar por haberme enamorado del río, pero yo también estoy enamorado de mi Lorinoco. Y de estar enamorado de ese río, a enamorarme o a padecer el terror de los árboles, no hay más que un paso. Es decir, los árboles son tan poderosos, tan grandes. Entonces, en la residencia de estudiantes donde estoy hay un eucalipto delante del cual cada vez que paso casi me arrodillo. Es un eucalipto grandísimo y el tronco está lleno de colores violeta, de unos magenta, y claro, el tono natural del tronco. Bueno, una belleza, pero eso es un árbol que no debe estar aquí en la residencia de estudiantes. Me pertenece a mí allá, del otro lado del Atlántico. Es de allá. Esto es lo que te he tratado de decir, que si me descuidaba, o era un cerdo, quizá lo soy todavía, no lo sé, o un árbol. Entonces aprendí a leer porque allí estaba el secreto para diferenciarme de las personas que no leían. ¿Me expliqué? ¿Suficiente? Yo creo que sí. Bueno... ¿Estás conectado? Sí. José, yo quería, por un lado, agradecerte tu generosidad como autor, o sea, como autor escribiendo y como autor escuchando lecturas y preguntas. Y quería hablarte de una frase que entrando en tus textos me ha parecido muy misteriosa que creo que ahora la entiendo que es en Ana Magdalena cuando de pronto dice una mañana de marzo dentro del frío que corre hacia la primavera y ya vuelve a repetirse no con palabras, esas me las has prestado tú hoy en este marzo cálido del trópico. ¿Qué está pasando? Creo que ya lo entiendo, pero... Bueno, es que ella ha vivido el personaje de Ana Magdalena como ustedes acaban de ver. Total. Sí. Bueno, esa parte final es la reflexión de un autor posible que puedo ser yo, no lo sé. Yo a veces no estoy seguro de ser el dueño de mi escritura. Creo que me sustituyen no poderes y espíritus. No sé quién es, pero hay algo allí raro con la escritura que no es tan propia como uno cree. Interviene algo más, un eco. Y esto es porque ella en ese marzo último de su vida, es su último dolor, es cuando muere y es cuando aún tiene oportunidad de vender el cuaderno, las partituras y hacer un poco de dinero y comer, pero no lo hace, prefiere morir. Entonces, si me repiten la frase, la voy a... No, no, es que yo hablo de la otra, la de, o sea, ¿cuál es este marzo cálido del trópico? ¿Aparece el trópico de pronto? Aparece el escritor. Sí, sí, no. ¿Aparece usted o el narrador? No, sí, es el del narrador, sí. Que está escribiendo en un marzo cálido. ¿Y quién es esa persona? Y hay una persona misteriosa que le ha regalado las palabras, ¿no? Quiero decir que aquí de pronto se abre una puerta a otro lugar. Sí. Es como una rindija mínima que nos enseña... Oye, qué agudeza, qué terror. Bueno, no, es que claro, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que empecé diciendo, empecé diciendo que hay en Caracas una extraordinaria pianista que se llama Elizabeth Guerrero, que le dan verdaderos ataques de furia cuando habla de los hijos de Bach y de Ana Magdalena porque no, perdona, ella no perdona tres siglos después que Ana Magdalena muriera tan pobre. Y ese texto allí no lo dice pero está dedicado. No, la culpa es mía porque sí lo pone y no lo he dicho. Todos hubiéramos entendido quizá. Sí, sí lo pone para Elizabeth Guerrero. Elizabeth Guerrero. Bueno, entonces, es a ella en ese marzo cuando yo escribí ese texto a quien está referido este marzo cuálido que trae también a Ana Magdalena. Sí. Oye, gracias por tu percepción. Hola. Desde hace tiempo estoy con la duda. En la sombra de oro empieza el texto de una persona narrando el niño y en un párrafo cambia el narrador ya no es el niño sino una tercera persona y luego en el último párrafo retoma otra vez la voz del niño. Quisiera saber si hay alguna justificación. o explicación para eso o es porque le provocó. Sí. Bueno, yo creo que Almudena sabe más que yo de eso. Son las, digamos que son los matices de la persona que lo está narrando, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. A ver, yo creo que en la literatura de Balza no hay que buscar tampoco muchas respuestas. Es decir, él plantea dudas y hay que dejarse llevar, ¿no? Para mí es una literatura de dejarnos llevar. Bueno, yo estoy respondiendo porque él me lo ha pedido pero obvio que no lo sé. Es mi, es mi, vamos, es lo que yo he perdido. lo que pasa es que cuando uno empieza escribir porque hace eso y desde mi tiempo no es así. Sí, tienes toda la razón. Bueno, muchas gracias a todos. ¿Hay alguna pregunta más? No, Almudena, espérate que le voy a decir algo. Sí, 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 sí. Mira, los cambios de, hay un gran, gran escritor y aburridísimo para mucha gente y por eso yo lo adoro, inglés que se llama Henry James y él inventó una cosa en el siglo, fines del siglo XIX, comienzos de, sí, fines del siglo XIX, que es lo que él llamó el punto de vista. Quien está contando una historia tiene que asumir como si fuera una cámara de teléfono de hoy o de televisión, un punto de vista y lo que ese punto de vista encierra tiene que ser exacto, no te puedes salir a los lados o al otro lado. Ese Henry James, muy fijo, muy reducido, pero claro, las narraciones de él son novelas de 400, 500, 800 páginas. Es verdad que el punto de vista tiene que estar muy bien colocado para que tú no te pierdas o no pierdas el interés. Pero eso era Henry James. Faulkner y otros escritores del siglo XX le dieron al punto de vista una libertad tú puedes hacer lo que quieras siempre que la historia o el personaje lo necesiten. Allí, para tranquilizarte, no fue un capricho, es que obviamente el relato empieza en primera persona porque es un niño, es un muchachito de ocho años quien está contando. Y luego hay una remembranza sobre lo que ese niño vivió. Esa remembranza no puede continuar en tercera persona porque quien la está haciendo ya es un hombre, no soy yo, es un narrador. Entonces pasa, perdón, en primera persona y esta remembranza pasa a la tercera persona, a la tercera persona. Él le sucedió tal cosa, tal. y vuelve al final para integrar, es muy simple. Bueno, yo creo que ya es que no puedo acabar porque te quieren mucho, entonces no se puede acabar nunca. todos queremos preguntar a Valza, pero yo creo que ya sí que finalizamos el acto, ha sido para mí un auténtico honor, de verdad, y gracias por el vínculo sonoro, por la intensidad, por la emoción y por la bruma del instante. Muchísimas gracias. Pues a ustedes también que me han acompañado, de verdad, y a ti, y a Clara. Y a Clara también, que ha leído... Nuestra Sara Bernard, nuestra Sara Bernard. Ha leído maravillosamente, gracias. Gracias.